Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente, ya tenía rato que no íbamos al estadio y como lo vieron en el tituloteo video, pues vamos al Nemesio 10, yeye pronóstico Yo creo que van a quedar un... Está apretado porque Leona va bien Apretaré con 1-1, me voy para el empate Sí, con el empate nos damos por bien servidos y llegando a Toluca pasamos a comer a unas tortas que están muy buenas, que ya están viendo en las imágenes probamos el chorizo toliqueño y estaba muy, muy bueno, la verdad, estaba muy rico y la verdad es que súper bien, súper rápido para pasar antes al estadio y les estamos dejando la dirección exacta para que puedan pasar ustedes si algún día se vienen al Nemesio 10 En 5 minutos nos dieron nuestra torta Sí, entonces la verdad está bastante bien para pasar al estadio y te queda pues relativamente cerca digo, si es una caminata un poquito larga, un kilómetro, pero nada que no hayan caminado antes así que pues vamos a ver qué tal se pone, ya estamos viendo el Nemesio 10 ahí de frente y pues que empiece el juego, ¿no? ¿Cómo sientes la presión de los toluqueños? Ay pues, sí hay bastante gente del Toluca, eso sí me ha sorprendido la verdad, o sea que desde muy lejos del estadio ya hay bastantes, entonces entre más nos acercamos evidentemente hay más, pero sí se siente que vamos de visitantes, que vamos de visitantes, así que Solo hemos visto un compañero león Solo un leonés vimos, y él no nos ve a nosotros, pero bueno, así que venga la fiera Y bueno amigos, ya estamos en la fila, esta es la primera vez que entramos con Pan ID y la verdad es que está bastante larga y lenta, ¿no? Sí, bastante, y hay bastante gente también, bastante lleno el estadio Sí, yo creo que el estadio se vendió bastante bien, porque vemos muchísima gente alrededor La verdad es que el estadio de aquí es una chulada, está muy bonito por fuera y por dentro La vez pasada que venimos también quedamos maravillados, así que pues bueno, el problema ahorita sí están siendo las filas y pues toda la gente que se intenta meter, etcétera Entonces seguimos recortando, pero vean la cantidad de filas Y bueno amigos, ya entramos al estadio, nos tiraron un letrero que teníamos para saludar a Cota Y que nos regalara su playera también, nos la tiraron en la entrada, nos dijeron que no Una cartulina, me dijo que por seguridad no podía pasar la cartulina Y le dije que la voy a aventar, ok, y me dijo no, pues yo tengo indicaciones de que no Y bueno, ya nos la tiraron a la basura Pero mira, ya estamos aquí, lo que sé que sí es que la mera ahora ya no pidieron el Pan ID Entonces pues... Es un relajo, es un relajo Viste a la fila y ya le optaron por mejor no pedir el Pan ID y que pasaran todos Pero bueno, ya estamos aquí, la mera está jugando Los jugadores se ven muy bien, ya lo están viendo en las imágenes Y hay bastantes personas de León, ¿no? Y la corra también está bastante grandecita y se oyen fuerte, entonces está padre Venga la fiera Un minuto casi 20 El partido está trabado la verdad Ha habido como un par de oportunidades pero no tan claras ¿Qué te parece hasta el momento? Hasta ahorita sí, Gusto, no ha habido oportunidad Está muy cerrado A ver si ya hemos llegado con el primer par de acción Lo que sí es que cómo se escucha la porra de Toluca, ¿eh? ¡Toluca! 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 No, no está llegando nada, nada, nada Creo que ha tenido una ¿No? Una o dos ¿No? Toluca ha tenido varias jugadas buenas Sí, se ve A la Nacho Style A la Nacho Style Y bueno amigos, acaban de expulsar a Lucas Dillorio Por un pase que dio pésimamente Losby Rodríguez Lo comprometió totalmente También Dillorio se equivocó Pero por Dios, cómo eran esos pases Era obvio que iba a perder la pelota Y ahí está el resultado La está revisando el bar Pero me late que sí fue Por lo que vimos desde acá Entonces También fue aparatoso Yo estoy en duda Si fue roja Tal vez amarillo Pero sí, el pase de dos No puede avanzar Muy mal Pésimo Y bueno amigos Ya empezó el segundo tiempo No hemos hablado del lugar La verdad es que Me encanta este estadio Porque de todos lados Creo que se ve bien No hemos estado en todos lados Pero Tiene muy buena isóptica Aquí donde estamos Se ve excelente Porque casi siempre que estás Hasta abajo en el estadio Como que lo ves hacia arriba Y no alcanza a distinguir bien Aquí como está ligeramente elevado La vista La diferencia de la azteca Que en el azteca Se tapan las cocinias La red para todos los policías Y si se ve muy bien Y los precios Una cerveza Está en 90 pesos Las papas en 60 Y las palomitas igual El agua en 35 El agua en 35 Entonces también los precios Están un poquito más razonables Digámoslo Pero El lugar La zona fue preferente Noa preferente Venga Tenemos sombra Y vamos 0-0 todavía Y bueno amigos Segunda explosión de León Están jugando Con las patas No tienen ni pies Ni cabeza De verdad Que frustración Ver a este equipo Tenía mucha ilusión Con la Arcamón Digo Apenas van tres juegos Tampoco hay que ser impacientes Le vamos a dar más tiempo Pero la cosa no pinta nada bien Desconcentraciones No tienen esquema No tocan la pelota No recuperan Iván Rodríguez No sé qué sigue haciendo En el equipo Pero Hijo Le vas a pagar Le vas a pagar Al arco Y la tirás a la mierda Para variar Para variar Lo único decente De León En este partido Es Don Rodolfo Cota Te amo Estás viendo esto Sé que no lo ves Pero si lo llegas a ver Te amo Soy tu mejor admirador Dos paradones La verdad es que Si no ya iríamos 2-3-0 Si no Para Cota Si logramos 0-0 Estos como a 3-4 minutos De lograrlo Sería un verdadero Milagro La verdad Sería como un triunfo Te amo Te amo Te amo Gracias a ti Estamos sacando un punto Si es un portero Un portero Que debe ser titular De la selección Y bueno amigos Termina esta aventura En Toluca Otra vez Creo que estuvo divertido El partido ¿Y yo ya estuve divertido? Estuvo divertido Tuvo momentos No fue un así Un gran encuentro Pero tuvo sus momentos Tuvo momentos En las expulsiones Los últimos 20 meses Estuvieron muy buenos Sí, tuvo sus Sus flashes Cota hizo el milagro En el infierno Y la verdad es que Se jugó un partidazo Pero pues bueno Así nos despedimos Dale like Suscríbete Si le vas a León Si no le vas a León También Si le vas a Toluca También Si le vas a la América Comenta Arriba la América Eso Si quieren Pero bueno Así que Pues ya saben Nos vemos en el próximo video Y pues les mandamos un saludo Arriba la fiera Y ya no Bye 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 Gracias Toluca Gran estadio Siempre es bonito venir Chau 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 Chau